Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial Gracias por ver el video. 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 Nos encontramos con la MVP de partido Eagles contra Instituto Rubiano, Ana de Cedas, jugadora clave, pieza clave en la defensa del equipo de las Aiglas. Cuéntanos, Ana, ¿cómo te sientes después de este partido? Bueno, la verdad, muy feliz de poder haber sacado el resultado y de poder haber defendido. Bueno, sí, muy feliz. Cuéntanos, ¿cómo fue esa preparación de las Aiglas durante esta semana para enfrentar este partido de hoy día sábado? Bueno, darlo todo siempre a las prácticas, siempre dar nuestro 100% y nunca bajar la cabeza y siempre darlo hasta el final. Bueno, este empate fue bastante guerreado, un partido bastante cerrado, de mucha ida y vuelta. Cuéntanos a quién le dedicas este reconocimiento y este partido en general, cuéntanos, pues, a quién se lo dedicas. Bueno, se lo dedico a mi equipo, porque sin ellas no hubiéramos podido hacer esto, a mi familia y a mis mejores amigas Amanda y Daniela que me apoyaron desde el día uno. Muchas gracias, Ana, y bueno, felicidades con la MVP. Gracias. Gracias.